La auxiliar fiscal funcionaria del Ministerio Público, Claudia Guillén, termina siendo beneficiada con la prisión domiciliaria al presentar documentos sobre el inmueble que ofrece en garantía para una fianza. La joven permanecía recluida en el Departamento de Seguridad Turística de la Policía Nacional. Según el abogado Jezapoca, la Dirección de Registros Públicos proveyó a la defensa de las informaciones que requirieron para que la oferta realizada al juzgado de Raúl Florentín sea aceptada y revoque la medida impuesta. Respecto a los documentos del vehículo que abordaba Guillén, cuando fue detenida el abogado dijo que todavía siguen en la espera. Lo que el juzgado decidió fue otorgarle un arresto domiciliario. Hoy llegó el informe de registros públicos sobre las condiciones de dominio del inmueble que fue ofrecido como garantía real, que es lo que anteriormente todavía hacía falta. Y el juez como medida atorgó el arresto y no la libertad ambulatoria de mi defendida. Y el miércoles justamente el juez no quiso llevar adelante o arresto o una libertad ambulatoria porque el inmueble que fue ofrecido como garantía real, él quería que esté el informe de dominio del inmueble. Eso es algo que se solicita, se solicitó el día martes, pero no está en el día. Eso tarda normalmente de cinco a seis días. Para tal cuestión el juez no quería arriesgarse, puesto que después no era un inmueble que estaba a nombre de la que estaba ofreciendo o tenía algún gravamen como ser embargo o hipoteca. Todos estamos aguardando que venga su papá para que nos explique y nos dé la versión de los hechos que él tiene sobre cómo fue la operación de la compra-venta de esa camioneta. ¿Cuándo sería eso? ¿No tienen información de cuándo él va a venir acá? Y supuestamente entre hoy o mañana. Nosotros le habíamos ya pedido de antemano, pero nos dijo que él cuando esté acá nos va a proveer. Es una elección de él. Es una elección, nosotros no podemos ir a entrar a su oficina o algo por cuenta propia.